Más de ti Yo quiero más de tu frente Yo quiero más de tu frente En la actualidad de 2014 Que muchas personas Tienen liderato Tienen ministerio Pero la campana no suena Porque están muertos espiritualmente No se están escuchando Se están escuchando Campanas imitadas Donde no está el Espíritu Santo Porque hablan con lengua Con música Y cuando no se la palabra No hablan lengua ¿Sabes qué? Eso se llama emoción Porque yo danzo con música Y danzo sin música Porque hay que vivir en santidad Que yo sea diferencia Yo tengo que ser santo Porque él fue santo Que el cría que no peca Hace mentiroso ante Dios ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es Yo sabiendo que está mal Y lo hago ¿Qué es eso? Yo me voy a ir durmiendo Diciendo Las campanas En mi Puerto Rico Son pocas Que están sonando pocas Pero quiero levantar Una nueva generación de verdad Que la campana suele Que suele acabar Los pasos en la vida Nos llevan a olvidar De donde Dios nos sacó Y queremos pelear nuestra manera Se nos olvida Cuán grande es nuestro Dios Pero cuando nuestras fuerzas Nos fallan Nos rendimos Y caemos al suelo Y es ahí Cuando debemos Recapacitar Reconocer Que la batalla Es de Jehová Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Tenés escrito aquí Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Tenés escrito aquí Es tiempo De que el pueblo Se dé cuenta Solo de Dios Proviene la fuerza No es con espada Ni con jamalín Sino con el poder Y con el poder de Dios Es tiempo De que el pueblo Se dé cuenta Solo de Dios Proviene la fuerza No es con espada Ni con jabalinas Sino con el poder Con el poder de Dios Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Te necesito aquí Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Te necesito aquí Te necesito aquí Poder de Dios Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Te necesito aquí Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en mí Te necesito aquí Porque somos Fluye en este lugar Rompe cadenas Y trae libertad Y trae libertad Sé que sin ti No se puede vivir Fluye en este lugar No se puede vivir Fluye en este lugar No se puede vivir Te necesito aquí Fluye en este lugar Fluye en este lugar Gracias por ver el video